¡Suscríbete! 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 Bueno... Vamos a ver unos... Yo qué sé, por acá Y... Ahora vean... Como es... Esto... Van a ver cómo es... El... Centro comercial... Así, en plena vista, ¿ok? Así que... Lo van a ver ahora En tres, dos, uno... Bueno, ya estamos... Saliendo del centro comercial... La verdad... Pero bueno... Este... Ya estamos saliendo... Vamos a ir a buscar a mi hermana del gimnasio... Para después irnos... A la casa... Ok... Así... Que... Nos vemos... Cuando... Haya... Haya llegado ya a mi casa... Bueno chicos, ya llegué a mi casa... Y la verdad que fue... Algo bastante raro... Pues porque... O sea... La gente me miraba... Súper raro... Eh... Creo que era porque... A lo mejor pensaban... Que estaba tomando fotos... O... Sabían que estaba grabando... Y pues eso... Y al haber tenido miedo... De que las autoridades... Del centro comercial... Pues... Eh... Me... Me quitaban la cámara... Saben... Bueno... Pero... Ya llegué a mi casa... Salvo... Con la cámara... Así que nada... Espero que les guste un montón el video... Si es así... Recuerden dejar su like... Comentar... Suscribirse... Y recuerden que... Para suscribirse... Tienen que activar la campanita... Ok... Primero tienen que darle... Al botón rojo... De suscribirse... Y luego activar la campanita... Ok... Así que nada... Nos vemos en el próximo video... Adiós... Más... No se alegrinar... Sí... A la Sharon. Vamos a casa... Bueno, entonces... treatments... Bueno, además de vida, yacessaron... Ya... Paso, piense... Lo creo... Es que nos hizo amar y... Que para mí yo haya noicht... Tiene otra cosa que hacer... Bueno qué más... No ... A ver... Lo hará pero... Co Nicola... C tweeted... Pero que... Pero sí has hicieron... Y uno también está pagando.